Hola gente, esto es una reseña a la película barra documental instructivo informativo llamado Surviving Edge Weapons, sobreviviendo armas cortantes, armas con filo digamos. Este es un vídeo dedicado a Miguel Fis, por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias Miguel Fis, y la película en sí, por lo que se puede ver, es una película que pretende enseñarle a los policías de Estados Unidos cómo enfrentarse a un atacante que tiene un arma blanca. Voy a ir hablando distintas cosas porque no es una película tal cual como sí, o sea es como un vídeo informativo, como artista marcial tengo algunas cosas que decir, pero también quiero hablar de cómo hicieron la película en sí. Si yo quisiera hacer una película para entrenar a los policías, me centraría mucho más en técnicas que puedan llegar a utilizar. O sea, hay técnicas que pueden utilizar, que se ve en esta película, ponen también las declaraciones de policías que sobrevivieron a ataques con armas blancas, lo cual también me parece que es algo muy bueno, saber las experiencias de personas que estuvieron en situaciones, pero hay otros lados en los cuales no sé cómo describirlo, el teatralismo por así decirlo, simplemente es realmente exagerado. Por ejemplo, apenas empieza la película, lo primero que uno ve es que hay un cavernícola comiendo y que otro cavernícola se le acerca. Él saca una lanza para protegerse y el otro cavernícola le hace creer que no le va a hacer nada y lo apuñala por la espalda para llevarse su comida. Realmente, algo como eso no tiene el más mínimo sentido en una película como esta. O sea, a ver, si uno quisiera hacer una película, tal vez, digamos, violencia en la historia con armas blancas y mostrar desde el principio algo como eso y vas mostrando cómo van cambiando las armas a lo largo de distintas culturas y distintos periodos de tiempo, eso lo podría entender, pero para una película barra, como digo, documental instructivo para los policías, eso no tiene el más mínimo sentido. O sea, yo me imagino cómo debe ser ser un policía que te hagan ver eso para aprender algo y de repente ves a dos cavernícolas peleando. Me gustaría saber, honestamente, me gustaría hacer los testimonios de las personas que eran policías y vieron esta película. Que podría ser genial si sacan esto en un DVD o algo. Podría ser genial los testimonios de los policías a los que les obligaron a ver esta película. Eso ha sido maravilloso. También hay demasiadas cosas que siguen esa lógica, que son demasiado teatrales para mí. A ver, hay cosas que, por ejemplo, se suponen que ocurrieron, pero realmente me pongo a dudar si serán reales. Por ejemplo, hay uno que literalmente muestran a un policía que toca la puerta de un sospechoso, le pide que salga por favor, y el tipo simplemente abre la puerta y lo espuñala con una espada. Ahora, ¿es posible? Sí. O sea, a ver, como ser posible sí, pero digamos, ¿qué tan probable es eso? Aún si asumimos que eso pasó, debe ser un caso en ¿cuánto? ¿Cientos? ¿Miles? ¿No sé si millones? O sea, no tiene sentido... A ver, tranquilamente podría ser que un policía vaya a la casa de alguien, esa persona se viste de samurái y lo ataque con una katana, pero no le veo sentido enseñarle a los policías cómo defenderte de un sospechoso vestido como samurái con armadura y atacándote con una katana, ya que las chances de que eso ocurra son rarísimas. Lo más probable es que a ningún policía le va a pasar algo como eso. Pero hay cosas que son todavía mucho más raras. Por ejemplo, hay uno que muestran que van tres policías a detener a un hombre que estaba en un hospital psiquiátrico cortándose a sí mismo con un trozo de vidrio. Primero que nada, no entiendo por qué en el hospital psiquiátrico llamarían a la policía. ¿No se supone que tienen personal entrenado ahí para ese tipo de cosas? O sea, hasta donde yo tengo entendido, en un hospital psiquiátrico para personas que son peligrosas, tienen personal capacitado para impedir que ocurra algo así. Pero bueno, supongamos que fue real que en el hospital psiquiátrico llamaron a la policía y van a esa persona. Esa persona amenaza a tres oficiales con un pedazo de vidrio y de hecho esa persona se corta un dedo. Porque estaba tan loca esa persona que se corta un dedo. De verdad que no sé si es posible cortarse un dedo con un pedazo de vidrio. O sea, aun si el dolor no te afecta, estoy bastante seguro que nuestros huesos son más duros que el vidrio. Así que no, no creo que sea posible. También me llama la atención que el tipo este se acaba de cortar un dedo con un pedazo de vidrio. Olvidémonos si es posible o no. Pero por gusto, se acaba de cortar un dedo porque está loco. Pero después cuando le pega con un palo en la mano, el tipo grita ¡Au! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Macho, te cortaste un dedo por placer y cuando te pegan con un bastón, ahí decís ¡Au! Dios, eso fue realmente absurdo. Y hubo otros que realmente mostraban a una mujer gorda adorando al diablo y mientras escuchaba... No sé qué escuchaba, creo que no me acuerdo de eso, pero me acuerdo que tenía pósters de Iron Maiden y atacó a los policías. ¡De nuevo! Como poder ocurrir ocurre, pero no sé qué tan probable sería algo así. Ahora, sacando de lado cosas como esa, estoy de acuerdo con ciertas simulaciones que hacen. Por ejemplo, me pareció muy interesante cuando muestran que hablan de que la distancia mínima de los experimentos que hicieron de si un sospechoso con un cuchillo ataca un oficial... Dicen que la distancia mínima en la cual un policía puede reaccionar si no tiene la pistola ya en la mano y ya apuntándole al sospechoso son aproximadamente 6 metros con 40 centímetros. Y lo puedo entender. Igual, también depende mucho qué sospechoso. A ver, no es lo mismo si Usain Bolt tiene un cuchillo en la mano a que si un hombre extremadamente obeso tiene un cuchillo en la mano. Claramente no van a cerrar la distancia a la misma velocidad. Pero puedo entender que tal vez como un promedio, una distancia de más de 6 metros de una persona que tiene un cuchillo si uno todavía no tiene el arma en la mano... Me parece algo dentro de todo razonable. O sea, sí, yo soy consciente de lo efectivos que son los cuchillos en un cuerpo a cuerpo. Y si una persona tiene un cuchillo en la mano y alguien tiene que sacar un arma de fuego en medio del combate... O sea, si el cuchillero está cerca yo diría que va a ganar 8 o 9 de 10 veces. O sea, es muy difícil desefundar un arma y dispararle a una persona que ya tiene un cuchillo que simplemente te quiere apuñalar si la distancia es muy reducida. También dan consejos útiles como por ejemplo poner obstáculos entre una persona y otra. Si ves un rival, un agresor que intenta atacarte, si hay un obstáculo entre ustedes es bueno. También estoy de acuerdo con el principio que dicen de siempre mantener distancia contra una persona que tiene un arma blanca. Completamente de acuerdo con eso. Como artista marcial puedo garantizarles que una persona armada es peligrosa. De hecho me gustó cuando dijeron que técnicas estáticas de simplemente... Ok, espera este ataque y entonces cubres y haces esto que no sirven. Estoy de acuerdo. Yo honestamente creo que no hay que esperar. A ver... Si alguien tiene un arma blanca, en mi opinión, la mayor distancia que se pueda crear mejor. Por ejemplo, una persona que tenga el mejor cuchillo del mundo pero que ahora mismo está en la China no me puede hacer nada a mí. Porque estamos demasiado lejos. De acuerdo. Ahora, si uno tiene que pelear... Y sí, es una idea de mierda pero no es buena idea quedarse estático y depender de solo una técnica porque eso no va a servir. Eso es una fantasía que se hace en las demostraciones, se hace en los katas pero no sirve en la vida real. Eso puedo garantizárselo. Tampoco... Ahora, tampoco me gustó ciertas recomendaciones que dieron porque pasaron revistas de técnicas de combate... De la cual básicamente uno mostraría cosas que harían gente... O sea, en ciertas revistas que ellos pueden mencionar mostraban gente con katanas, uniformes, así como si pudiera ser una especie de ninja, cosas por el estilo. Y esas cosas tampoco suelen servir. Nada fantasioso. Como regla es bueno. Bueno, me gustó mucho el consejo que dijeron de agarrar un palo. Eso claro que sirve. El palo sirve como una... O sea, el palo sirve para defenderse. Podés dañar al agresor e incluso podés quitarle el arma blanca. Eso claramente sirve. Una de las defensas que dieron me pareció increíblemente estúpida y no puedo creer que haya salido en un documental informativo para los policías. Una de las formas que mostraron que alguien bloqueaba un ataque con un arma blanca era que literalmente la hoja atravesaba la palma del policía. Y entonces el policía la agarraba y después con ambas manos controlaba la muñeca y lo sacaba. Gente, esto es algo que tienen que entender. Si les cortan los tendones no van a poder moverse. Pero aún si ese cuchillo no les cortó los tendones por la forma en la que entró, les puedo garantizar que por la forma en la que entró ese cuchillo, que es básicamente en lo que vendría a ser... Bueno, imagínense que... ¿Vieron el espacio que hay entre los dedos? El espacio que hay entre los dedos, pero lo que sería dentro de la palma. ¿Vieron cómo continúan los huesos? Bueno, ahí hay arterias, gente. Hasta donde sé, hay dos arterias en la palma de la mano. Así que ser apuñalado ahí, podés llegar a morir. O sea, no es lo mismo que te apuñalen el corazón, estoy de acuerdo, pero podés morir de sangrado si te cortan arterias por más de que estén en la palma. O sea, que te apuñalen... Creo que es peor, de hecho, si te apuñalen en la palma izquierda que la derecha, que es la que mostraron. No estoy del todo seguro de eso, pero sé que hay arterias, no es seguro dejarte apuñalar. Sin mencionar que tenés que tener unos nervios de acero, así como unas pelotas de acero, para que te apuñalen y seguirte manteniendo frío y continuar con tu plan de ataque. O sea, eso es algo que realmente me pareció muy fantasioso y que no recomiendo en lo más mínimo. Para nada. Esta película, básicamente me ocurre lo mismo que suelo ocurrir cuando veo películas de este tipo. Es que encuentro datos, encuentro información, encuentro técnicas que son útiles, lo cual es bueno que todo el mundo lo sepa. Pero también veo cosas que son realmente muy peligrosas, que no tienen demasiado sentido. Como por ejemplo lo que dije, de tener una hoja con la mano. Esos son cosas que, si una persona que no sabe absolutamente nada de artes marciales, no tiene idea cómo luchar, y sabe muy poco de qué es lo que va a ocurrir realmente si hace eso. A lo mejor alguien piensa, bueno, si me apuñalan simplemente lo tengo con la mano y agarro. Que, dicho sea de paso, yo en internet he llegado a leer ese tipo de comentarios, diciendo que si te atacan con un cuchillo, una de las mejores formas de defenderte es básicamente sacrificar tu mano, dejar que te apuñalen la palma, para entonces agarrar el arma y ya impedir que la siga usando. Yo creí que era algo que sacaron de algún anime o algo por el estilo, y ahora me doy cuenta que muy probablemente ese mito viene de esta película. No, es pésima, pésima idea. A ver, eso es casi como que alguien te diga, si te intentan apuñalar, ataja la hoja con los dientes, agárrala con los dientes. O sea, son pésimos consejos. No, no puedes agarrar una hoja con los dientes, no puedes dejarte apuñalar para tener una hoja. A ver, sí, si uno tiene que elegir entre que te apuñalen el corazón o una palma, es mejor la palma. Pero aún así, podés morir por una apuñala en la palma, tranquilamente. O sea, como digo, como regla cuando veo cosas de artes marciales en formato de película suele pasar eso. Muchas veces hay consejos buenos, pero otras veces son cosas que realmente desearía que haya un artista marcial diciendo No, esto está mal, no se hace, por el amor de Dios no hagan esto. En fin, me pareció muy interesante la película, realmente se pasó volando el tiempo viéndola. Como digo, hay partes que me parece que hacen que la película sea poco seria, tomando en cuenta la función que tiene. Y si bien estoy de acuerdo con la gran mayoría de consejos que da para la seguridad, hubo, como dije, un par de cosas que me parecieron demenciales. La que más me acuerdo es esa, la de la demostración de cómo el tipo se detuvo la hoja con la palma de la mano. O sea, no, no, eso me parece malísimo, pero creo que no recuerdo, aparte de eso, algún error tan malo como eso, creo que no hay. O sea, hay cosas que vi que digo, lo podrían haber hecho mejor, lo podrían haber hecho peor. Pero, no, en sí no está tan mal. A ver, hay una técnica que utilizan para desviar el cuchillo. Que, a ver, puede servir, pero yo lo que haría... Hay una técnica que usan que cuando te atacan con un cuchillo, básicamente uno se lanza con sus manos sobre el antebrazo de la persona y lo desvía. A ver, ok, no digo que esté mal, no digo que no pueda servir, pero yo creo que sería más eficiente simplemente abalanzarte. No darle tiempo a que te apuñale y sostener el brazo. Bloquear con tu cuerpo y, bueno, si es posible, de ahí dominar la situación. Intentar quitarle el arma y apuñalarlo. O, en el peor de los casos, irse al suelo, meterse en una posición dominante y ahí rematarlo desde arriba. No debería haber dicho rematarlo, neutralizarlo, debería ser el término correcto. Pero, sí, o sea, lo único que me pareció realmente muy, muy bestia fue lo de la palma de la mano. El resto de los consejos pueden ser debatibles o no, hasta qué punto sería mejor hacer una u otra cosa, pero realmente no está tan mal. Yo creo que, como video instructivo, si bien exageró demasiado con todo el teatralismo que le metieron, a fin de cuentas no creo que sea malo para enseñarle algo a las personas. Una cosa que tengo que decir al final, yo probablemente hubiese editado la parte final de los policías, porque no sé si lo hicieron a propósito, que se note cómo quedaron marcados emocionalmente. Al menos dos de ellos se nota que quedaron traumatizados. Yo creo que le hubiese sacado principalmente por la dignidad de esos dos oficiales. Porque mostraron a uno que literalmente se puso a llorar y que decía que ojalá eso nunca lo hubiese pasado y que cada día se pone peor, que no puede soportarlo. Y mostraron a otro que prácticamente está en negación. Que él dijo, yo en mi mente jamás voy a aceptar la idea de que alguien me mate. Aún si me apuñalan o si me pegan un tiro yo voy a seguir peleando. Si quieren que yo muera van a tener que cortarme la cabeza. A ver, eso es otra forma de entrar en negación para negar la realidad. O sea, ese tipo tampoco está lidiando bien con su mortalidad y lo frágil que es la vida humana. O sea, digo, claramente tiene un empleo peligroso y por eso no quiero juzgarlo. Precisamente por eso es que yo digo que habría sacado esa parte. Porque son dos oficiales que están poniendo en riesgo su vida y a uno lo mostraron llorando en una película que puede ver todo el mundo. Y al otro lo mostraron que claramente tiene problemas aceptando la realidad. Y necesita mediante negación convencerse de que es un tipo mucho más rudo de lo que existe en la vida real. La verdad que a mí en lo personal eso me pareció de mal gusto. Porque me daba... O sea, en el que lloraba era más obvio. Pero el que dice no me van a matar a menos que me corten la cabeza es obvio que tiene un trauma muy grande y por eso está en ese estado. Honestamente no me gustó para nada eso. Eso me pareció de mal gusto y no sé por qué en un video instructivo debería aparecer. Pero como digo, al final del día no creo que nadie esté peor por ver ese video que sin verlo. Pienso que hay cosas buenas que se pueden aprender. Simplemente hubiese sacado una que otra cosa o tal vez modificado una que otra técnica. Pero en fin, Miguel Fiss, muchas gracias por tu apoyo. Realmente sabes que lo aprecio muchísimo. Y como dije, la película dentro de todo me pareció muy interesante. Y ahí ya quedó bien en claro qué es lo que estoy de acuerdo, qué no, qué hubiese dejado y qué hubiera sacado. Pero quiero saber cuál es la opinión gente, qué piensan del video este. Por favor déjenlo en los comentarios. Miguel Fiss, quiero saber qué te pareció y muchas gracias a todos por haber visto esto. Chao. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle a edito arriba. También, si puedes y quieres ayudarme, con tan solo una donación de un dólar en Patreon me ayudas mucho. Y puedes seguirme en mis otras redes sociales para ver más de mi actividad. Y tengo un canal en YouTube que está dedicado principalmente a videojuegos. Pocho que lo juega, por si te interesan esos temas también. Ahora sí gente, gracias por ver este video. Saludos.